En la Ciudad de México, los integrantes de la Brigada para la Protección del Suelo de Conservación están en alerta ante cualquier riesgo de incendio forestal. Jessica Medina forma parte de esta brigada y tiene a cargo un vehículo motobomba con llantas todoterreno. Ahí tenemos las imágenes. Ella es la primera mujer en la capital en operar un vehículo de estas características y que permite a los brigadistas llegar a zonas muy complicadas y peligrosas. Perdón, pedregosas también, además de peligrosas. Jessica Medina es jefa de la Brigada Álamos 34 y coordina además tres turnos de siete personas. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a ella. Ella dice ha sido complicado, lo reconoce. Es complicado apagar el fuego, pero más lo ha sido apagar el machismo que sigue entre nosotros, por supuesto.